¿Qué es la estrategia de inversión del cuarto trimestre del XIX? Bien, pues durante los próximos 3-4 minutos voy a tratar de resumir nuestra estrategia de inversión del cuarto trimestre del XIX que hemos publicado el miércoles 25 de septiembre. Nosotros lo que vemos es que hay una polarización, una imprevisibilidad tanto en el frente de mercado como en el frente económico y en el frente político. Las posiciones se están extremando, las economías unas van muy bien, otras van regular, no tan bien, unos mercados funcionan muy bien, otros no tanto, en fin, yo creo que esto se ha vuelto más imprevisible como siempre, también es verdad, y se ha polarizado, se ha polarizado en todos los aspectos. Hay una pérdida de tracción que es evidente, sobre todo en la eurozona, pero no es una recesión, al menos los indicadores no están diciendo que vaya a ser una recesión de manera rotunda, ni mucho menos. Hay quien se fija sobre todo en la inversión de la curva de tipos americana, es decir, que la diferencial entre el 2 y el 10 años se ponga en negativo, y esto, bueno, pues tiene sentido vigilarlo, pero no es un axioma que esté escrito en piedra y que nos diga que cuando la curva de tipos americana se invierte, pues es que ya viene una recesión y lo que hay que hacer es ponerse en liquidez o hacer otras cosas mucho más seguras porque la recesión es cierta, esto no es así. De hecho, si fuera tan sencillo, y a lo largo de la historia se hubiera visto la curva de tipos americana, todo el mundo hubiera hecho liquidez y nadie hubiera sufrido la recesión, por lo tanto, es un indicador más. Es más, este indicador tiene, yo creo, que mucha menos representatividad con respecto al futuro, nos dice menos de lo que va a pasar en el futuro, ahora en la situación en la que estamos, porque estamos en una situación de tipos cero o negativos, con una inflación prácticamente inexistente y con pleno empleo en todo el mundo, excepto en algunos países, desgraciadamente, uno de los cuales es España. De manera que no podemos conducir mirando el retrovisor, no podemos tratar de averiguar siempre el futuro en base a los mismos parámetros del pasado. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Pues que es verdad que hay problemas, es verdad que la eurozona, sobre todo la eurozona, está desacelerando, pero también son ciertas dos cosas. La primera es que la eurozona está empezando a tocar fondo, esa desaceleración empieza a reptar por un nivel mínimo y puede que empiece a rebotar dentro de poco. No va a ser inmediato, ni tampoco el rebote va a ser significativo, pero va a rebotar de manera decente, de manera que la eurozona va a seguir creciendo a luna y pico. En una situación prácticamente de pleno empleo en muchos países de la eurozona, como es el caso de Alemania, por ejemplo. Los bancos centrales van a seguir dando soporte y los gobiernos se ven obligados a actuar también, de manera que ya no van a ser solo los bancos centrales con políticas monetarias, muy agresivas, ultralaxas, que pueden estar agotándose ya, sino que los gobiernos, a la vista de esto, están haciendo cosas. A Alemania, un presupuesto un poco más expansivo, menos ahorrador, con un plan para invertir en infraestructuras sobre todo enfocadas a energías renovables, pero Holanda, que también es ultraconservadora, pues en el presupuesto del año 20 ya es algo menos cargado de impuestos, reducen 3.000 millones de carga fiscal para los ciudadanos en IRPF, tienen también un programa de inversión en infraestructuras, Alemania acaba de retirar el impuesto ya para el año 21, el impuesto de la unificación, que representa bastante, porque es 5,5 puntos de IRPF para el 90% de los contribuyentes, Francia, incluso el gobierno de Macron ya ha anunciado una rebaja fiscal para las bases más modestas, es decir, los gobiernos están teniendo que mover ficha y esto yo creo que es muy bueno, porque se habían visto en una situación muy cómoda hasta ahora sin tener que hacer nada. Todo lo depositaban en los bancos centrales y ya estaba. Bueno, esto no es así, yo creo que ahora bancos centrales y gobiernos empiezan a alinearse un poco y están dando un soporte que yo creo que va a ser muy potente. España es vulnerable, ya puedo rematar geográficamente, España es vulnerable básicamente por la desaceleración global, que es cierto, que eso ha afectado al sector exterior, que a su vez ha afectado a la componente de inversión empresarial y acabará afectando, ya ha afectado un poco, pero acabará afectando más al consumo, de manera que tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad de crecimientos inferiores al 2%, lo cual es arriesgado para España porque la creación de empleo va a ser la mitad de la que era. En lugar de crear 400 y pico mil empleos, pues vamos a crear 200 y pico mil. Y la sensibilidad de la economía española, socialmente también es elevada a esto. En España, pues yo creo que hemos dejado pasar el tiempo, cuando ha brillado el sol no hemos cambiado el tejado y lo que tenemos que hacer es reformas estructurales y además redimensionar el tamaño del sector público. Bueno, yo creo que una de las principales reformas, por supuesto, son las pensiones, pero bueno, para no entrar en detalle, yo diría que España el modelo de crecimiento se vuelve más murenable y tenemos que pensar más en crecimientos entre el 1,5 y 2%, casi más hacia el 1,5 que otra cosa. En ese contexto, pues Europa está en una situación delicada, pero que va a ir recuperando poquito a poco. Estados Unidos muy sujeto a factores exógenos, como es el impeachment del señor Trump, las negociaciones comerciales con China, pero bueno, estos son variables vivas que van a seguir haciendo algo de daño de vez en cuando, pero no van a torcer el ciclo económico. Y nosotros tenemos cierta esperanza en que cuando al frente del BCE, pues Lagarde tome los mandos a partir de noviembre y sustituya Draghi, va a tomar un enfoque más político que técnico, lo cual tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas, que va a ser más creativa, probablemente tratando de emitir bonos europeos y tratando de ser mucho más laxa aún de lo que se ha sido hasta ahora. O sea, que Europa, aunque esté desacelerando, está tocando fondo y empieza a rebotar un poco. Conclusión de todo esto, no vemos recesión, lo que sí vemos es una desaceleración importante. Hay que centrarse en Estados Unidos, que esto es algo que ya hemos venido diciendo durante muchos trimestres, yo diría que desde el cuarto trimestre del 2018, sobre todo invertir en Estados Unidos. Creemos que es donde hay más potencial para la bolsa. El S&P lo valoramos en 3.475 puntos, más o menos, que es un potencial de en torno al 15%. El Eurostrox 50 lo valoramos en 3.880, una cosa así, que es un potencial de más 10%. El IBEX en 9.730, que es un potencial de más 7, o sea, los potenciales van decreciendo y son mejores para Estados Unidos. Y la bolsa japonesa la valoramos en 2.290 puntos, que es decir que no tiene potencial. Por lo tanto, esto es invertir en Estados Unidos. Dólar más bien apreciado, de momento, 1.08, 1.13, ese es el rango que nos parece razonable, y el año que viene un poquito menos apreciado, 1.10, 1.15. El Yen estará en 118-122, para luego deslizarse un poquito más hacia 122-128. Y en ese contexto, nos tenemos a acostumbrar a una neutralidad de mercado, que vamos a ir asumiendo poco a poco, en rentabilidades de bolsas más modestas, con los bonos muy bien soportados, por políticas monetarias, como digo, ultraagresivas, por parte de los bancos centrales, y, bueno, pues una situación en la que vamos a normalizar la economía mundial, los desarrollados en torno a crecimientos del 1%, y los emergentes en torno al 2-3%, y esta es la nueva normalidad. No es malo, pero sí es verdad que la expectativa de revalorización de los activos es muy inferior, más modesta, también porque tenemos un entorno de tipos cero o negativo, de manera que todo hay que tener en cuenta con qué lo estoy comparando. Y yo creo que con esto lo que hay que hacer es seguir expuestos a bolsa, porque los indicadores que nos deberían decir si hay recesión o no, pues no son en absoluto rotundos, y yo creo que el mercado va a seguir evolucionando razonablemente bien si le dan la oportunidad. Muchas gracias.